La posnicova ha terminado su actuación porque el suelo no sale. Esperemos que no le ocurra como en Oviedo, donde su entrenador la puso un poco menos que firme y no sé qué le diría, pero la pobre hija estaba llorando, venga a llorar. Cosa que en su momento oportuno comentamos a través del micrófono de televisión española. Esta vez no sé si pasará lo mismo, pero daba pena. Ha sustituido por lo tanto Comanetti en la barra Aturiceva. Y vamos a ver quién sustituye en el Campeonato del Mundo en el título a Aturiceva en suelo. Con la participación de Comanetti, Eberle, Mugina, Sindor, Suss, Ternakin y Johnson. Una gran especialista es precisamente quien vemos en pantalla, Mugina. En este aparato, lógicamente, y según con las notas que parte, Mugina debe ganar. Y si no fuera Mugina sería su compatriota Nelly Kinn. La primera parte con 9,875, mientras Nelly Kinn parte con 9,825. Y luego ya bajan mucho las notas. La tercera es exactamente una décima menos que Mugina, que es Sindor, 9,775. La tercera es exactamente una décima menos que Mugina, que es Indor, 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 que es Indor. Hemos visto a la Americana Johnson hacer una combinación muy bonita y muy difícil. ¿Qué pasa si no fuera Mugina? Y no sabemos cuál ha sido el motivo de elevar la nota. Lo normal es que hubiésemos tenido una comunicación por escrito, diciéndonos algo sobre este particular, pero ningún comentario estaba recibido. Me sentaba en pantalla, Cati Johnson, Nelly Kinn, acaba de dar un doble mortal que se ha ido al techo. Pero evidentemente la atracción es Cati Johnson, por aquello que pasara en el concurso múltiple. El orden, si no se cambia, es Comaneci, será la primera. El orden, si no se cambia, es Comaneci, será la primera. El tiempo está a punto de finalizar, de toma de contacto con el aparato para que Nadia Comaneci comience su actuación. De todas formas, quizás sea el aparato que más acusa a Nadia. Antes la disculpábamos en algún otro, pero en suelo ha cambiado mucho. Incluso me atrevo a decir que no tiene la categoría como para estar en esta final, sobre todo por lo visto. Falta por ver lo que hace ahora Nadia Comaneci, que parte con la nota más baja de 9.65. La entrada es buena, por supuesto, está descansada para hacerla. Pero vale creciendo el ritmo. Doble pirueta de entrada, muy correcta, muy bien. Esta diagonal ya ha bajado un poquito. Estos gestos normalmente antes le venían mucho mejor con su tipo. Ahora ya creo que no le va demasiado. Tendrá que cambiar su ejercicio. Atención a la salida. Vean, un simple mortal, planchado y con una pierna. Este es un ejercicio bajo. Sobre todo cuando ya estamos viendo dobles mortales en todos los países. Ya verán ustedes en chicas la cantidad de dobles mortales que vemos. De todas formas es un auténtico placer porque parecía que la gran reina de la gimnasia que ha sido Nadia Comaneci se iba a marchar de este campeonato del mundo sin una medalla de oro. Afortunadamente lo ha conseguido en la barra de equilibrios donde ella fuera la auténtica, la más grande. Y al fin no consiguió. Y le dan un 9.60 en suelo. Y el público pues sigue enfadándose un poquito pero no con demasiada convicción porque realmente Nadia Comaneci, como decía Novillo en suelo, no tiene nada que ver con la Nadia Comaneci y otros aparatos. Heberle, supla compatriota de Nadia, actuando en este momento. Vean la entrada. Doble mortal, altísimo y clavado. Incluso mejor que muchos gimnastas de los que han llegado a la final. Vean el ritmo. Esta es prácticamente la Nadia de hace unos años. Pero miren, es muy dinámica, muy viva trabajando. El ritmo que marca también es muy estimado y los jueces toman buena cuenta de él. Luego no puede decrecer ni en dificultad ni en ritmo. La gimnasta está obligada a recorrer todo el espacio del tatami, que es de 12 por 12. Ahora se prepara para el final. Muy simpática. Doble pirueta. Que fue justamente la entrada que hizo Nadia Comaneci. Y con su detallito final como siempre. Bien verlo. Es evidente que este tipo de ritmo le va muy bien a una chiquita de su hijo. Finita. Muy joven. Pero ya cuando va creciendo, no le va tanto. ¿Y ahora se ha tomado la costumbre de subir a saludar? Pues qué bien. A partir de ahora, pues, toda se saludó un poquito. 9.80 para Everton. Y atención porque, después de ver estas imágenes ralentizadas, va a aparecer en escena Mugina de la Unión Soviética, que parte, repetimos con la mejor nota, 9,875. Y en los libres, ha conseguido 9.95 en este aparatón. En manos libres, o suelo. Es una gimnasta muy potente, y podremos apreciar, hace dos dificultades máximas en la entrada y la salida. En una, en su cajara, y en otra, doble mortal. Eso quiere decir que está en muy buena forma física, porque termina el ejercicio con doble mortal. Veamos. Ahí tienen ustedes su cajara. Lástima. Se ha salido. Ese par de décimas... ...la va a costar. Ahora, el ejercicio, el su cajara, es un movimiento que no hacen tampoco muchos hombres. Y su ritmo, como verán, es muy diferente, más clásico, y es incluso que más bonito. Esta parte que ha empalmado, con música del doctor Tibago, ha quedado muy bien. También la hace descansar un poco, y además introduce la parte rítmica, también exigida. Ahora ya vuelve a cambiar el ritmo, y se prepara para el final. Atención. Doble mortal. Perfecto. Parece mentira que haya podido terminar con un doble mortal, como si no hubiera hecho nada. Bueno, pero vamos a ver ahora la definición de los jueces, porque yo pregunto. Yo pregunto, ¿el pisar la raya es saliste, o el pisar la raya es no saliste? Sí, sí, penaliza también. Ahí hay... Y si se mantiene... Lo malo es que ella ha mantenido el pie. Se dice que... Tocar y volver. Exacto. Si ella hubiera retirado rápidamente el pie, tiene menos penalización. Esto es lo que quería preguntarte exactamente, y esto es lo que los jueces nos van a aclarar. Y... Y... El O... Es porque tiene un 9.90. Pues con 9.90, el O... Efectivamente tocó. Pero... Tiene el 9.90. Entonces, para ganarle Nelly King, tiene que hacer 9.95. Se va a hacer muy... Tiene que hacer 9.95. ¿Y gana? Nelly King, sí, sí, sí. Ah, pues puede ganar, ¿eh? Nelly King puede ser. Tiene 9.825 por 9.875, en la alta 9.90, cuando haga 9.95. Pues no puede ser difícil, ¿eh? La tónica es alta. Y además tiene muchas simpatías Nelly King. Kindor. Exacto, honora de la República Democrática Alemana. Ahora sí, se salió clarísimamente. Por supuesto, entre pisar y salirse, hay mayor penalización en salirse. Muchas gracias. Sí. y veamos la nota de de hindor cuando se está preparando su compatriota y compañera sus 970 ahora va a salir a hacer el ejercicio sus de la república democrática alemana que parte con una nota relativamente baja para el concierto de las demás actuantes 9,675 es la gimnasta que vimos fallar en la barra que tenía ese estilo tan peculiar buen mortal doble mortal muy bien puede ofrecernos también un ejercicio muy original si mantiene la tónica de la barra de equilibrio las dos combinaciones de acrobacia han sido muy buenas están en los elementos de máxima dificultad queda la tercera por lo menos debería hacer una doble pirueta para cerrar muy bien este ejercicio vean cómo recorre toda la tarima de un extremo a otro los elementos de elasticidad también son obligados y aquí la salida la salida doble pirueta era lógico que con unas cualidades como las que ha demostrado terminaste de esta forma la salida mugina va en primera posición deberla en segundo lugar hindor en tercer lugar omanechi en cuarta posición 9,7 igual que a su compañera hindor y aquí tenemos a la pequeñita Vera Cherna que parte con 9,7 es decir que es una buena especialista en suerte también veremos el doble mortal tiene mucha potencia vean el ritmo ya es más vivo y aquí doble mortal y aquí doble mortal este tipo de ritmo sí va para estas gimnastas que son de esta talla por eso decíamos antes lo de Nadia que debería haberlo cambiado un poco muy bien muy bien y se puede una parada siempre se sale en las pruebas que ha realizado también le ha ocurrido lo mismo se ve que no tiene muy medido los 17 metros que tiene una diagonal los gimnastas normalmente saben muy bien lo que miden con la vida desangregado la izquierda a los elementos que ha realizado una pirueta sencilla y gracias el ritmo era muy fuerte y iba a haberlo comentado antes que llevaba un ritmo extremadamente fuerte es muy difícil terminar en una dificultad máxima con este ritmo y aquí tenemos a Nelly King dentro de los momentos la veremos en acción después de estas imágenes repetidas de Vera Cherna Nelly King que repetimos necesita un 9.95 para ser campeona del mundo si no nos da muchina sube a saludar Vera Cherna también como ya es costumbre las entrenadoras las empujan para que suban 9.75 para Vera Cherna se salió del aparato hay que reconocerlo aunque quizá parte del público no lo haya visto y aquí llega Nelly King a las 8.30 en punto cuando llevamos 6 horas de gimnasia a jugarse el campeonato del mundo y para eso tiene que obtener un 9.95 y es capaz atención a la entrada perfecto primer mortal prácticamente planchado y el segundo agrupado es máxima dificultad si mantiene este ritmo y este nivel es posible que den ese 8.95 que le hacía falta 9.995 perdón 9.95 esta otra diagonal no ha sido demasiado no ha ido al mismo nivel que se esperaba posiblemente esté guardando energías para el final pero debía haber arriesgado ahí puesto que Mugina va muy bien clasificada quizá sea la que más nos recuerda en suelo a Turiceba sí ya se puede decir que es una gimnasta veterana en el anterior campeonato quedó novena y segunda en la Olimpiada ahí hemos visto doble pirueta y a esperar pero no es 95 no creemos que no ella está saludando aunque no la ven ustedes ahora debajo de la tarima cuando falta Kathy Johnson para actuar saluda como siquiera campeona pero Mugina va en primera posición de momento sube a saludar no la ven ustedes ahora porque estamos viendo imágenes el público aplaude 9.95 precisamente la nota que hacía falta para que se proclamara campeona del mundo Nelly King yo tengo mil reservas evidentemente los jueces saben muy bien lo que están haciendo ese 9.95 ya sabían que era lo que le hacía falta porque se le hubiera podido dar una puntuación semejante a la de Mugina pero en fin a ver que pasa con Kathy Johnson con las simpatías que tiene y la buena categoría posiblemente el del mar pues va van empatadas Mugina y King con el 9.95 habíamos hecho mal las cuentas empatadas eso ya está mejor quizá de ahí el 9.95 ahí tenemos paloma con medio giro flip flag y mortal es una combinación muy difícil sobre todo para una chica aunque ya tendremos que olvidarnos de eso de que es difícil para una chica estar haciendo dificultades máximas como cualquier campeón masculino doble pirueta muy bien es una confirmación de lo que decíamos del equipo americano no hay apenas diferencia entre los campeones del mundo el caminar que tiene está causando sensación es muy simpática es muy simpática ya prácticamente tenú en la clasificación de China y King primeras con 19,775 y Cercera y Cercera y Cercera y Verde Huerta Hindor Terná Suss y a falta de la nota de Cathy Johnson de esta simpática Cathy Johnson que se ha metido al público en el bolsillo evidentemente y con la actuación de Cathy Johnson han terminado las pruebas falta la ceremonia de proclamación de vencedoras en barra donde Nadia Comanessi 9,85 para Cathy Johnson donde Nadia Comanessi ha ganado su única medalla de oro pero al final lo ha conseguido se lo merecía con ¡Gracias! Da gusto verla andar, está en todo momento en su papel de gimnasta y no nos instala en la castellera al público de ECAI. Cathy Johnson se ha colocado en tercera posición delante de Everly. King, King y Cathy Johnson. Ahí lo tienen ustedes, la tercera por lo tanto, la norteamericana. Dos primeras, Cusina y King, y tercera, Castillo. Y los tercero novenos campeonatos del mundo de gimnasia deportiva están llegando a Cusina. Repetimos que tan solo quedan las ceremonias de entrega de medallas a las veces...